Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo sobre leveling arides. El día de hoy toca hacer vídeos sobre el nuevo cambio de profesión, la nueva profesión de JinWoo que es Dios de la Muerte, si no me equivoco, así se llama la skin al menos. Vamos a darle cañita, tengo aquí la skin por cierto de Alicia, que yo os traigo un vídeo sobre la skin de Alicia que la verdad que probablemente sea la mejor skin del juego, es una auténtica locura la verdad la skin. Y bueno, pues al final la sacaron de pago, es normal, es decir, han regalado la skin de Seo, la de Libora y la de Emma. Regalan tres skins de verano, que son skins perfectamente podrían ser de pago. Y al final Alicia han visto negocio y lo han sacado así, que yo sé que hay mucha gente que se queja de que al final sacan tías en el juego y que quieren algún tío y tal, pero luego compran todos los skins y demás, entonces el juego pues dice, oye, pues mira, pues hacemos esto porque nos renta. Y la skin de Alicia es la que más hype tenía de todas, con diferencia, entonces por eso habrán hecho esto, ¿no? Hay un montón de vídeos, un montón de cosas que hacer, ya os digo que esta actualización es una auténtica locura, así que paciencia, os intentaré ir trayendo tres vídeos los primeros días para que tengáis todo el contenido. Recordad que tendréis en casa de Twitch a descripción, que todos los días hay directo, y acordaros, acordaros que tendréis en la descripción el link del código de creador para apoyarme, ¿vale? Que al principio del vídeo lo explico. Así que dicho esto, y para reclamar los códigos que me han dado a todo el mundo códigos, ¿vale? Tenéis que ir a MyPage, Supporter y abajo del todo salen los códigos que me han dado. Vamos a ir directamente a Jingwo y tenemos aquí para hacer el ascenso de trabajo. Como veis yo soy nivel 85 máximo, le vamos a dar aquí, y nos dice que necesitamos completar el capítulo 15 de la historia, aquí de las almas en difícil, que básicamente sería venir aquí a la historia, venir a difícil, ¿vale? Aquí, y sería el 15, ¿vale? Sería este de aquí que ya pues hace mucho que lo tengo hecho. Es más, creo que lo hice hace dos meses o así, o un mes y pico. Cuando salió el Vulcano lo hice, para que os hagáis una idea. 90.000 de poder con Son Jingwo, que sería, en resumidas cuentas, tener aquí 90.000, que es bastante fácil, con el equipamiento a nivel 55, ya llegas como a 125.000 o una cosa así. Y luego, completar la planta 35 del campo de batallas de pruebas de jugador, que sería básicamente aquí, campo de batallas de las pruebas de jugador, que sería el 35. Os traje ayer cómo completar el 40, que sí que es bastante más difícil que este, que es 328.000 de poder. O sea, es bastante fácil, ¿eh? Esto es bastante fácil de hacer. Así que nada, desbloqueamos esta skin y desbloqueamos estas habilidades. Onda Sónica y tenemos aquí, bueno, apuesta duplicada. Que sea Onda Sónica, si no me equivoco. Vamos allá. Vamos a darle caña y vamos a desbloquearlo, chavales. Tengo las armas que tengo equipadas. O otras. Y tengo las armas que tengo equipadas. Sería mejor que llevase otras runas y tal, pero bueno. Vas a intentar cargarme, a ver si no cargo la primera. ¡Olo, olo! Llevas Cadi, ¿eh? ¡Pam, pam, 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 pam! Me voy a pegar la katana. Lo mejor sería Munshado y katana. O llevar Guadani y katana, yo creo. Sinceramente. Ya está, fuera. Guantazo y fuera. Os voy a decir ahora mismo mejores habilidades para esto. Quizá esto. ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola! ¡Olo, olo, 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 olo. ¡Cómo mola, tú! Señor de las sombras, nueva profesión. ¡Pim, pam! Toma. Y acabo de subir 7000 de poder. ¿Hola? Acabo de subir 7000 de poder. ¿Lo acabáis de ver? 7000 de poder, tú. Así por toda la cara, ¿eh? 7000 de poder así por toda la cara. Os voy a decir un poco ahora mismo mejores habilidades y demás. Ahí está, mira, que se me acaba de poner automático esto. Vamos a poner aquí esto, ahí. Todo el ataque que quiero yo. Ahí estamos, perfecto. 7000 de poder y sube por la cara con eso. Os voy a decir un poquito. A ver, yo creo que el de asesino de jefes está bien. Este de aumentar de ataque está bien. Este no nos sirve, ¿vale? Sería asesino de jefes, el de aumentar de ataque o bajar defensa, que está bien. Este también está bien. El de críticos también está bien. Y este no lo necesitamos porque no tiene ruptura, ¿vale? Pero bueno, yo llevaría los que os acabo de decir, los otros, ¿vale? Después, tema de skills. Podéis llevar esta para congelarle. Esto que te mete escudo. Los puñetazos de agua que te mete escudo. Si no, podéis llevar también el danza de la muerte de luz, que te aumenta daño crítico. Tenéis también de ruptura todopoderosa la de viento, que lo atrae. Y aparte, te aumenta el daño que le hace, si está muy bien. De armas, yo creo que a lo mejor sería katana y el amunshado, ¿ok? Yo creo que esto sería lo mejor. Y si no, katana y guadaña, ¿vale? Llevarlo así tal cual, katana y guadaña y vais que chutáis ahí, ¿sabes? O sea, bastante bien así. Voy a mirar a ver cuánto poder tengo con el libro de agua, que también está bien. 187.000 ya, ¿eh? Joder. Hostia, he subido bastante con este cambio de profesión. 187.000. Sí que se ha hecho bastante más fuerte JinWoo con esto, ¿eh? Todavía falta mucho, porque sé que hay mucha gente que, lógicamente, se queja de que JinWoo es bastante más débil que los cazadores y tal. Pero está bastante bien. Y creo que he subido, no sé si he llegado. He llegado, sí. 623.000. Ya he llegado al rango 32, perfecto. Y ahora, bueno, pues me falta llegar al 33. A ver si soy capaz de llegar al 33. Estaros atentos, por cierto, a el Discord del clan, los que habéis entrado en mi clan. Estaros atentos al Discord. Porque todos los líderes estamos avisando para los que entrasteis en cada guild para uniros, ¿vale? Que yo ya tengo aquí la guild, ¿vale? Ya tengo la guild hecha, en gremios. Aquí la tengo ya hecha. Y, bueno, pues ya voy juntando a la gentecilla y demás. Os traeré guías y tal. No os preocupéis sobre eso. Que la verdad que, o sea, sobre todo lo del clan, porque es una auténtica locura lo del clan. Todas las cosas que hay es una pasada, sinceramente. Y, bueno, hay bastantes noticias también. Han puesto post y cosas en el foro. O sea, que hay bastantes cosillas, bastante telita que tengo que comentar y demás. Acordaros de lo que dije al principio del vídeo, ¿vale? Lo que os dije al principio del vídeo, de lo de apoyar. Que tenéis el código de creador en el link en la descripción, ¿vale? Para apoyarme es totalmente gratis. Y con esto podéis conseguir códigos totalmente gratis, exclusivos. Que solamente podéis conseguir apoyándome, ¿vale? O sea, venís aquí, me apoyáis. Tienes que darle las terrellitas. My page, link en mi account. Entonces lo que hagáis, le dais el support. Y después, acordaros que para los códigos es my page, supporter. Y abajo del todo, en el historial os aparecen los códigos para canjear en el juego. Tened en cuenta que tienen límite, ¿vale? O sea, es uno por cuenta y caducan con el tiempo, con las semanas. También me tienen que dar dentro de poco nuevos códigos. Así que estaros atentos porque estoy mandando todavía códigos a todo el mundo, ¿vale? Que tengo códigos hasta llegar a 4.000 personas y luego pues me darán más, ¿vale? O sea, yo solicito, la última vez que se me habían acabado, solicité y dije, oye, que no me dan tal. O sea, que necesito más códigos porque no me tengo suficientes para la gente que tengo. Y me mandaron más. Así que en caso de que pasemos 4.000, no os preocupéis que podéis conseguir más códigos perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Y poco más, poco más, poco más. La verdad que está muy chula la actualización. Sinceramente me ha parecido una auténtica locura. Me ha molado mucho. Tengo mucho hype de probar todo, sinceramente. Tengo mucho hype de probar todo. El JinWoo con esta skin es una auténtica pasada, sinceramente. Es una pasadísima lo guay que está hecho. Y bueno, habrá que ver, habrá que ver qué tal va la cosa. ¿Sabes qué tal va la cosa con el nuevo contenido y demás? Que se vienen muchos vídeos, muchas cosas. También en directo la de la moscañita. He conseguido ya la nueva, que ya lo visteis. Tuvisteis el vídeo de Summon. Si tuvisteis el vídeo también antes de tirarle. Si merece la pena o no. Y nada, en fin. Muchas gracias por apoyo, cracks. Puedes dejar un fuerte like. Suscribiros si no estáis. Recordad que tendréis el Twitch en la descripción, que todos los días hay directo. Tenéis lo del código creador, para apoyarme y demás. Y me podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido la nueva skin. Que a mí la verdad que me parece una increíble locura. Sé que se había liqueado con una máscara y tal. Y había gente que la quería con la máscara. Y yo, sinceramente, así me parece que está muy bien. Así que nada, muchas gracias por apoyo, cracks. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.